Bueno, estamos reunidos aquí en la Alcaldía de San Istalpa desde las 9 de la mañana acá en la Alcaldía, aunque prácticamente desde las 6 y media de la mañana hemos estado en comunicación vía telefónica con el referente de protección civil de esta Alcaldía Municipal. Están representadas, considero yo, la mayoría de las instituciones que están en el municipio y esto se debe a la alerta de tsunami que se ha activado a raíz del terremoto que hubo en Japón esta madrugada. Vamos a permanecer aquí en las instalaciones hasta que Protección Civil declare que esta alerta ha bajado y estamos a espera de esa situación. Ahorita son las 1 y 20 de la tarde. ¿Qué instituciones están presentes en este momento? Está presente el Ministerio de Salud, Alcaldía Municipal, está la Base Aérea, está CEPA, PNC, la empresa privada representada por Maseca, están los personal de protección civil, tanto la municipal como el apoyo que se ha recibido de otras sedes de protección civil. Bueno, creo que somos los que estamos ahorita, espero que no se me haya escapado nadie. A esta hora, ¿cuál es el grado de dificultad que han manifestado las autoridades nacionales? Pues fíjense que hasta este momento, pues seguimos en espera, han estado dando las recomendaciones a la población, han informado sobre el oleaje, pues cómo ha venido evolucionando con el parámetro que surgió en Estados Unidos, ¿verdad? Y le recomiendan a la población, pues, abstenerse de salir a la pesca, porque por la altura de las olas, pues, pueden salir afectadas postes, embarcaciones y demás, y que nos mantenemos siempre en prevención por esta situación. Como Comité Municipal de Protección Civil, entiendo que han salido algunas brigadas, ¿a quién han salido? Sí, se han hecho tres brigadas prácticamente para hacer monitores, para hacer perifoneo. Con este perifoneo, lo que se pretende hacer en ningún momento es alertar a la población, sino explicarles, pues, que estamos en una alerta por un tsunami, y que en caso de que se tendría que evacuar las subcomunidades, pues, que acaten las recomendaciones, siempre y cuando estas indicaciones sean emitidas por Protección Civil como ente coordinador en este caso, en estas situaciones. ¿Su apreciación es que está muy bien marchando la coordinación? Sí, estamos coordinando, tratando de solventar las diversas situaciones que surgen en el camino, ¿verdad? Pero considero que estamos claros de que la prioridad es salvaguardar vidas, y se están buscando todos los medios para solventar estas situaciones. La ciudad de presencia del centro de California, tenemos una altura máxima de 2.24. Y este puerto de Oxford, Orlando, hoy es un máximo de 1 metro. La altura de las olas de los tsunamis no puede ser prevista, solo varía significativamente en el arco de la costa, debido a las condiciones fotográficas del lugar. El tiempo entre una hora y la hora siguiente puede ser de 5 minutos a una hora, y la amenaza podría continuar por varias horas, mientras las olas continúen llegando a la costa. Lo que se ve es que está escrito en la Biblia, todo, todo lo que está sucediendo, todo lo que está, este, todas las advertencias que hay. Yo se ve que, que un día, menos esperado, Dios no los quiera tener aquí en la tierra, así va a pasar. ¿Y usted si le dicen que hay que evacuar esta zona o no se va? ¿Cómo no? ¿Me voy? Hay que salvar el pie. Me voy porque las cosas materiales se vuelven a hacer, pero la vida del mundo ya no. Porque Dios, con lo que Dios ya no quiera, que ya no existe aquí en la tierra, entonces, donde esté, me voy a morir. Pues al momento hemos venido a hacer un recogido con personal del Ministerio de Salud de la Fuerza Aérea y al parecer está bastante tranquila. Las son las 14.15 y de acuerdo a la información que se nos ha pasado de la Dirección General de Protección Civil, es que el evento se espera que esté impactando acá en el país a eso de las 4 de la tarde. Pero estamos viendo los viajes que hay y no hay ninguna anormalidad en el país. Esperamos ver también que esto crecemos mucho, que las personas de acá de la comunidad para obtener un panorama un poquito más cercano a la nación. Mira cómo está. Pues como siempre que llena, hay crisis. No es la verdad, dejo a vueltas madera.